Súbeme la radio Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que vas huyendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que vas huyendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo Siente el bajo que vas huyendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esa soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que vayamos Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no aguanto más Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que vas huyendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que vas huyendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio